Pasaste a mi lado Te hablé sin que me odieras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que el desprecio me dejó de ti Y sin embargo sigue unida a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que el desprecio me dejó de ti Y sin embargo sigue unida a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti 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 était